y hola qué tal feliz día a cada uno de los seguidores de mundo hispánico que diariamente están en sintonía nuestras noticias que le proveemos por medio de nuestras redes sociales espero que estén muy bien hoy como siempre con información muy importante y relevante para nuestra comunidad y para garantizar que los restaurantes estén cumpliendo con todas las estipulaciones legales las autoridades de georgia efectúan esporádicamente visitas sorpresas y de esta manera agarran a muchos con las manos en la masa los controles de rutina tienen que ver con revisiones repentinas en la cocina para asegurarse de que los negocios estén preparando los alimentos de la manera más higiénica posible pero últimamente la policía se ha enfocado además en otra violación a la ley que es todavía peor está relacionada con la venta de bebidas alcohólicas que es la parte más rentable de la mayoría de esta clase de negocios la semana pasada por ejemplo oficiales encubiertos acompañados por personas menores de entre 18 y 20 años llegaron de sorpresa a 16 restaurantes de la ciudad de sabana en la zona costera de nuestro estado simulando ser clientes cotidianos los individuos ordenaron cervezas y otros tragos para lo cual la ley estatal requiere que tengan por lo menos 21 años en 13 de los establecimientos a los muchachos se les exigió que mostraran un documento de identidad válido antes de proveerles lo que habían pedido para beber pero éstos se negaron por lo cual no salieron con su gusto sin embargo en el resto de negocios los meseros parece que obviaron este pequeño pero importantísimo detalle y les llevaron lo que pidieron sin haber constatado antes de que estaban aptos para consumir bebidas embriagantes tras recibir las cervezas piñas coladas o margaritas los falsos clientes pidieron hablar con los propietarios o gerentes de los restaurantes y una vez ante ellos sacaron sus placas revelando así quienes eran en realidad tras exponerse sacaron sus temidas libretitas e impusieron las respectivas sanciones a los establecimientos dos de los tres restaurantes que fallaron esta inspección sorpresiva eran hispanos se trata específicamente de el potro mexican restaurant y el rinconcito latino los establecimientos recibieron una multa de 500 dólares cada una por ser la primera vez y de paso una advertencia de que si vuelven a cometer esta misma falla en menos de dos años pagarán arriba del doble y aún así les podrían revocar incluso su licencia para vender licor la policía por su parte felicitó de manera explícita a los negocios que sí cumplieron con lo que la ley demanda por lo que por cierto ninguno de ellos era latino las autoridades dejaron en claro que en adelante llevarán a cabo de manera más frecuente esta clase de operativos encubiertos y que aplicarán todo el peso de la ley contra quienes ignoren las reglas ya sea voluntaria o involuntariamente y es que cuando se trata de la venta de alcohol no hay excusa que valga pues todo mesero debe sacar un permiso especial para ello lo que incluye la preparación para saber cómo cuándo dónde y a quiénes se les puede vender y en lo personal me agrada mucho de que hagan este tipo de operaciones ya que garantiza nuestra seguridad pues ha sido obvio tantas ocasiones en que conductores han salido borrachos de los bares y han ocasionado accidentes de tránsito por otro lado también autoridades dijeron que van a seguir verificando que se cumpla con las medidas higiénicas ya que también se sabe de que muchos restaurantes de estos no califican para ello incluso algunos he encontrado restos de roedores o hasta cucarachas o incluso comida que no ha sido bien preparada pero de esta manera se la sirven a sus clientes al fin de cuentas todo lo que la policía está haciendo es por el bien de nuestra comunidad así es que con esto me despido hasta pronto su reportero y su amigo Mario Guevara recuerde lo vio primero aquí compartan este vídeo y siéntanse libre de dejarnos saber su opinión al respecto hasta pronto